¡Hola insanos! Sean todos bienvenidos a otro video más aquí a este bello canal, y como ya es costumbre, les presentamos a nuestros chulos miembros del canal. Recuerda suscribirte y darle like a este video, para que así traigamos otro video lo más pronto posible, sin más venda video. Esto comienza con un soldado recluta, el cual andaba laburando de madrugada cerca de un cementerio y después pasó esto. ¿Qué transaracita? ¿Cómo andamos el día de hoy? ¿Qué andan haciendo? Lo de siempre, contando historias de terror, pero esta vez son, historias de terror que cuentan militares, y ahorita el Paquito estaba por contar una historia. Así es Uriel, siéntate para que puedas escuchar esta historia que estoy por contar. Orale va, a ver empiezale Paquito, quiero escuchar esa historia. Bueno como les iba diciendo, esta historia la cuenta un soldado cuando recién empezaba a laburar, y a este, lo mandaron a un pueblo, en un área peligrosa, y lo peor, es que estaba al lado de un cementerio de noche. ¿Qué tal a todos mi gente? Mi nombre no lo daré en esta ocasión, puesto que eso me pondría mucho en riesgo, y como ya saben, he venido con todos ustedes para contarles este relato, que me sucedió en mi trabajito nada pesado jaja. Bien comenzaré amigos, yo estoy en el ejército de mi país México, me han pasado muchas cosas buenas y malas a la vez, pero nada comparado a lo que están a punto de oír. Recuerdo perfectamente que hace muchos años, cuando yo era apenas un soldado de cluta, en el tiempo cuando empezaba a laborar en mis servicios nocturnos, me mandaron a las zonas más peligrosas del estado de Guanajuato. En ese turno nocturno me mandaron a custodiar una zona la cual era una colonia, que estaba reportada por mucha delincuencia. Estaba justamente parado al lado de un cementerio, a mi me tocó custodiar ese lado puesto que, dicen que muchos se meten ahí a hacer vandalismo, y en casos más locos he escuchado, que muchas personas se meten a practicar sacrificios o brujería. A mi eso no me daba tanto miedo, pero siempre estaba en alerta máxima. La verdad es que me estaba muriendo de sueño por el cansancio y aburrimiento, pero para no quedarme dormido decidí dar un pequeño rondina dentro del panteón. Yo me encontraba caminando entre las tumbas del panteón, los ojos me pesaban mucho, y a pesar de que estaba con Merlin el panteón, pude notar a la perfección a alguien a lo lejos. Me di cuenta de que había una persona a la cual estaba empujando algo muy pesado, era como una tipo hielera a la cual si se veía bastante pesada, así que yo me acerqué para ayudarlo. Yo le pregunté que a donde se llevaba eso tan pesado, el muchacho volteó a verme y entonces lo único que dijo, fue que si por favor lo ayudaba a mover esa hielera a una de las tumbas que estaba cerca, ya que la tenía que poner ahí. Yo le ayudé a mover esa cosa tan pesada, y entonces, al llegar a dicha tumba, el muchacho como agradecimiento, me dio unas tres monedas de plata, y entonces dijo que ya se marchaba, yo me despedí de él, y solo vi como se desaparecía en la oscuridad del panteón. Yo de repente sentí un escalofrío muy extraño que recorrió mi espalda, y pues, mejor me salí de ahí. Me dieron la orden de irme a otra parte, así es que fui, y ahí me quedé hasta la mañana siguiente. Después regresé al panteón al amanecer. Estando ahí mero, me percate que, en el lugar donde habíamos dejado la hielera la noche pasada, había un grupo de personas muy molestas, entonces yo me acerqué a ellas para ver qué estaba pasando, y les pregunté que si todo estaba en orden, y después vi, como en dicha tumba la hielera estaba abierta, y alrededor, habían muchas botellas tiradas. Una señora me preguntó, si sabía quiénes eran los responsables de esto. Yo lo único que les dije fue, lo que estuve haciendo la noche anterior. Le dije que ayude a un sujeto el cual andaba con una vestimenta de ranchero, y en su mano portaba un anillo de calabara. La señora se me quedó viendo de una forma muy larga, como asustada. Y me contó algo, que a día de hoy no me he podido sacar de la cabeza. Ella me dijo, mira muchacho, la persona que me contaste es mi hermano, el cual falleció hace 5 años, y esta tumba es de él, y justamente ayer fue su cumpleaños, y él falleció de alcohólico. La señora me mostró una foto de el señor, y le dije que si era él a quien había visto la noche anterior, y aquí fue donde me saqué de onda, e incluso le intenté devolver las monedas de plata, que me había dando en la noche anterior, pero estos dijeron que no, que este era un regalo de su hermano fallecido. Esa historia nunca la podré olvidar, y me deja mucho en que pensar. Bueno pues mis amigos, ojalá y les haya gustado mi historia, hasta la próxima. El soldado aún no se la cree, ya que esta historia la cuenta aún con mucho miedo, pues él todo el tiempo, anduvo conviviendo con un muerto. Fin. A su madre, si valió la pena venir, esa historia si fue muy buena. A ver a ver, ahora si voy a banda, yo también tengo una historia que contarles. A ver Uriel, cuenta tu historia. Empezaré entonces banda. Mi historia comienza así, este era un escuadrón de soldados el cual iba para otro estado, pero en el camino, se toparon con algo demasiado horrible. ¿Qué tal a todos amigos? Muy buenas a todos. Normalmente cuando yo me pongo a contar este tipo de relatos, no digo mi nombre, por seguridad propia, pero igual, comenzaré de una buena vez a contarles este relato. Miren, esto para mí, fue algo demasiado impactante. Verán yo estoy alistado en el ejército de mi país, somos de las fuerzas especiales, y para no hacerles muchísimo más largo este relato, les diré de una vez, lo que pasó ese día. Esto me ocurrió hace 7 años, recuerdo que fue un miércoles 15 de agosto del 2014, en aquel tiempo llevaba como soldado, más o menos como 5 años alistado, por órdenes superiores. Nos mandaron a una misión, la cual consistía en llegar al estado de Guanajuato, a combatir con el crimen organizado, en el transcurso del recorrido, teníamos que hacer paradas durante la noche, para después en el día continuar con el recorrido. Éramos un escuadrón, solamente éramos 4, el chofer y otros 3 incluyéndome. Tardaríamos bastante en llegar ahí, como 2 días más o menos, el primer día cuando llegó la noche, todos nosotros, alistamos un campamento en medio de los bosques que hay ahí, tenemos que ser discretos para no poner en riesgo a la tropa, y nosotros nos turnamos para hacer guardia, mientras los demás duermen, y dando las 6 de la mañana, continuamos con el recorrido. Pero todo pasó en la segunda noche. Después de alistar el campamento, a mi me tocó hacer la guardia a las 3 de la mañana. Dando esa hora mi compañero me despertó porque me tocaba mi guardia, y mientras estaba de guardia, a mi me dieron muchas ganas de ir a orinar, recuerdo que ahí cerca sabía un lago, decidí ir para allá a hacer del uno. Cuando llegué al lugar, hice lo mío, y al terminar, en ese mismo árbol comencé a escuchar ruidos extraños, subí la mirada porque yo pensaba que era algún tipo de animal, pero era algo más aterrador. Arriba del árbol estaba una sombra muy grande de algo moviéndose, cuando le eché la luz, algo no estaba bien, se trataba de un enorme pájaro bastante feo, era como una especie de guajolote, pero este tenía un tamaño de aproximadamente 2 metros de altura, con unos ojos rojos como la sangre, y comenzó a hacer un relajo con el árbol. Mis demás compañeros escucharon todo el alboroto, y entonces se asustaron al ver a tan horrible pájaro, así que uno de ellos sacó su arma, y dio un disparo, y entonces esa cosa, comenzó a usar sus alas y voló a una gran velocidad, dejando escapar un horrible olor a azufre. Después de esa noche, mis compañeros durante el camino de día, me dijeron que por qué no le dispare a esa cosa, ya que ellos dicen, que yo estaba inmóvil, y con la mirada fija en esa cosa, como si estuviera paralizado. Cuando llegamos al pueblo, nos paramos a comprar comida en unas tiendas, que estaban ahí cerca de la gasolinera, nos quedamos platicando con unos pueblerinos mientras comíamos, y en eso surgió el tema del guajolote que vimos la noche anterior. Y ellos me contaron, que lo más seguro es que eso que se me apareció, era una bruja muy famosa de ahí, que esa bruja se convierte en esa horrible ave, para robar las cabras e incluso las vacas de los ganchos que están ahí cerca. Y ellos me dijeron, que lo más seguro era, que al soldado que estaba haciendo guardia, o sea yo, esa horrible bruja, se lo quería llevar con ella. Muchos pueblerinos afirman que esa bruja, vive en una de las cuevas que se encuentran ahí. Y bueno pues, esa fue toda mi anécdota, espero y les haya gustado comunidad. El soldado se quedó con el sufro de esa bruja, porque por poco se lo llevan quien sabe a donde, solo Dios sabrá a donde se lo hubieran llevado. Fin. Me encantó la historia de la bruja, pero bueno banda, ahora sigo yo, les tengo esta historia preparada desde cuando. A ver yo quiero escuchar eso, cámara se empieza de una vez. Verájarajá paquito, miren banda, esto va así. Tres soldados de las fuerzas especiales, fueron llamados para un batallón en Sinaloa, en una zona muy boscosa, y observen con atención lo que dieron. Muy buenas a todos comunidad. Les mando un gran saludo desde Zacatecas, ya que aquí es el lugar donde yo vivo, y también, este es el estado donde me pasó algo, pues, bastante extraño. Miren, les contaré de una vez este relato. Esto me pasó cuando yo era militar, actualmente yo ya me encuentro retirado, y les puedo decir que en todo ese lapso de tiempo, me pasaron buenas y malas cosas. Por ejemplo, una de estas que les voy a contar. Esto comienza un día 12 de septiembre del 2008. Recuerdo muy perfectamente que en aquel entonces, llevaba como soldado unos 5 años de antigüedad, normalmente lo que hacemos en este trabajo, era que a nosotros nos mandaban a diferentes puntos, o diferentes zonas de la ciudad. Pero en aquel día 12 de septiembre, me ocurrió algo fuera de lo normal. Estaba con unos 3 compañeros, los cuales también tenían el mismo grado de antigüedad que yo, nos habían mandado a una área rural, la cual básicamente era con un tipo bosque, ya que en esa zona había muchos deportes sobre delincuencia, era una zona bastante peligrosa. Íbamos a quedarnos unos 5 días aproximadamente en ese lugar, pero teníamos que avanzar a diferentes puntos, los cuales nos adentraban más en el bosque. La segunda noche fue cuando nos ocurrió lo extraño. Mientras todos nosotros cuidábamos la zona, teníamos que estar moviéndonos a otros puntos, porque si nos quedábamos en uno solo, era mucho peligro. La noche del 12 de septiembre, caminamos por una zona algo extraña, de repente el ambiente comenzó a ponerse muy pesado, todo el grupo comenzó a quejarse de dolor de cabeza, incluyéndome, pero no paramos el paso. Y al cabo de unos 5 minutos aquí fue donde pasó. El dolor de cabeza se intensificó más, y entonces escuchamos el ruido de un helicóptero, y nos pusimos en alerta, puesto que no sabíamos si era un aliado o un enemigo. Y después... Vimos como un objeto muy extraño pasaba por encima de nosotros, este tenía una forma circular, y tenía una luz muy intensa. Y atrás de este, un helicóptero lo estaba persiguiendo, todo esto estaba pasando arriba de nosotros, el objeto entonces de repente, comenzó a volar con mucha velocidad, más arriba, hasta desaparecerse. Y ahí fue cuando en frente de nosotros, se aproximaba un carro negro, el cual parecía ir también persiguiendo, al extraño objeto. De ese carro negro, se bajaron dos personas de vestimenta negra, y éstas solo se nos quedaban viendo con una cara de molestia, ellos se acercaron a nosotros y nos dijeron que nos largáramos de ahí, y nos dijo que esta zona donde nos encontrábamos estaba prohibido el paso. Yo muy enojado me comuniqué con mi superior, el sargento entonces llegó con nosotros, y el al ver a esas personas, nos dijo que nos fuéramos rápido de ese lugar. Yo me quedé muy confundido, y entonces el mando a mí me dijo, que esas personas eran muy superiores a nosotros, pero que no le contará a nadie de lo que vimos en el cielo. Nos regresaron a la base, y entonces, yo me quedé pensando en eso que vi la noche anterior. Y siempre me pregunté, ¿quiénes eran esos extraños hombres? Eso nunca lo podré olvidar en mi vida. ¿Acaso lo que vi, se trataba de un alien? Los soldados nunca se atrevieron a contarle esta historia a nadie, puesto que era más que obvio que nadie les creería, pero bueno banda, ¿ustedes qué opinan? ¿Ustedes creen que en serio si fue un ovni el que vieron? Esa historia sí estuvo muy interesante, ese tema de los alien sí que me gusta. Muy buena historia brother, pero ahora me toca a mí, te apuesto que mi historia te va a gustar. A ver Uriel, cuenta tu historia. Esto va así. Un soldado de las fuerzas especiales, fue mandado a otro estado, a una sierra, la cual se reportaba mucho por ser una zona muy peligrosa, pero cuando cayó la noche, al soldado le pasó lo siguiente. ¿Qué tal? Muy buenas a todos, hoy vengo con todos ustedes, para contarles este relato, quiero contarles esto que me ocurrió, durante mis días de militar. Comenzaré diciéndoles que yo soy un ex militar de las fuerzas especiales, de la ciudad de México. Verán cuando yo trabajaba ahí la verdad, es que si se me hacía algo muy pesado, puesto que normalmente nuestro trabajo consistía, en que vayamos a lugares lejanos, por ejemplo hubo una ocasión que nos mandaron hasta Sinaloa, a combatir el crimen en ese estado, por algunos días. Recuerdo perfectamente que un día de esos, nos citaron, y nos dieron la información de que tendríamos un batallón en el estado de Sinaloa, la misión consistía en buscar sembrados de, bueno ustedes ya saben de qué. En aquel día nos dijeron que teníamos que ir a pie, y en la noche para no ser vistos. El lugar donde estábamos, era muy silvestre, y tenía muchísima fauna, en la madrugada, nos turnábamos para ser guardia. Yo estaba en guardia, cuando de repente, comencé a ver la silueta de una mujer, caminando entre los árboles. A mí se me hizo muy extraño ver una mujer a muy altas horas de la madrugada, y peor, en un lugar como este. Aquí de repente, yo me comencé a sentir medio extraño, era como una tipo atracción, me sentía con muchas ganas de seguirla y de ir con ella, pero yo la pensaba mucho, ya que si yo descuidaba el lugar y me cachaban, me castigarían. Pero, me sentí como hechizado en ese momento, y comencé a seguirla. Cuando la alcance, ella me tomó de la mano, y me dijo que la acompañara a un ojo de agua que estaba ahí cerca. Nosotros íbamos caminando mientras ella me guiaba por todo el camino, sujetándome de la mano. Yo sabía muy bien que ella me estaba diciendo algo, pero por lo hechizado que estaba, no entendía nada. Aquí fue donde de repente, sentí el golpe fuerte en la cabeza, que hizo que perdiera la conciencia. Cuando abrí los ojos, vi a un señor con rifle en mano. Cuando le pregunté que había pasado, el señor me dijo, Mira yo estaba por aquí de paso, cuando te vi caminando, mientras tomabas de la mano a un señor de muy avanzada edad. Le lance piedras para ahuyentarlo, porque este se trataba de un Nahual. El cual, te estaba llevando a una madriguera de lobos, es para que te mato. Yo me quedé muy sorprendido en ese momento, el señor se quedó conmigo, y él me acompañó hasta donde estaba la tropa. Cuando el mando se dio cuenta, estando en la base, me dieron un castigo de medio año, haciendo trabajo mucho más pesado, pero a mí eso no me importó, pues seguí con el trauma, y el pensamiento por cinco días, de que es lo que me hubiera pasado, si en realidad me hubiera llevado eso en Nahual. ¿Quién sabe qué hubiera pasado conmigo? Ese soldado se quedó con el trauma de que hubiera pasado, si el señor con el bifle nunca lo hubiese encontrado, a día de hoy se pregunta, ¿qué es lo que hubiese sido de él? A mí me da miedo de solo pensarlo. Fin. Me gustó la historia, si dio miedo. Te la difaste Uriel, esa historia fue una pasada, pero ahora yo, les contaré una historia la cual para mí, es una de las mejores. Esto va así. Un joven el cual luchó por su sueño de ser militar, un día le tocaría vivir un suceso, que jamás olvidaría por el resto de su vida. Hola. Muy buenas a todos, esta historia que les voy a contar, me ocurrió ya hace muchos años, les quiero contar esto, el cual me ocurrió durante mis años como integrante del ejército mexicano. No les diré mi nombre, por el motivo que ya todos saben, por seguridad, pero bueno empezaré. Hace mucho tiempo, yo vivía con mi esposa, estábamos juntados en una casita, a las afueras de la ciudad, recuerdo que lo que yo siempre quise ser en ese entonces, militar, yo sé, que si es muy complicado entrar, pero gracias a Dios, logré cumplir mi sueño, y pude ingresar al ejército, pero aquí algo importante, y es que tuve que dejar a mi esposa a un lado, para poder cumplir mi sueño, y además ella se puso muy triste, pero igual me apoyo, y yo sabía también que este trabajo me traería grandes beneficios, y lo compartiría con ella. Ingresando, luego luego me mandaron a otro estado, normalmente cuando yo salía, eran los fines de semana, y era cuando estaba con mi esposa, pero todos los días me encontraba fuera de casa, lo que yo hacía, era ir a distintos operativos, a otros estados. Todo iba muy bien conmigo, iba cumpliendo mi sueño, todo iba bien, hasta que llegó lo peor. Un día como estos, me llegó la noticia, mi familia me llamó con la peor noticia de todas, y esta era que, mi esposa cayó en cama muy enferma. Fueron varios los días que estuve fuera de casa, y cuando trabajaba, hacía doble turno, para poder comprar sus medicamentos. Pero no funcionaba. Durante el transcurso de los días, mi mujer no mejoraba, hasta que yo con muchos trabajos, pedí que me dieran franca, para poder ir a ver a mi esposa, y como les dije, con trabajo me la lograron dar. Tenía que ir muy lejos, pero me fui en un autobús que me llevaba a mi pueblo, y me llevo a la mitad de mi camino, ya que había bastante tráfico por una parte que pasábamos, y por mi desesperación, me bajé del autobús, y decidí ir caminando. Era muy temprano, así que para mi no había problema, y yo muy confiado decía que aguantaría. Pero al paso del tiempo, comencé a sentirme muy cansado, y además me estaba muriendo de sed, lo que yo quería era llegar a mi casita, y escuchar la dulce voz de mi pareja, que ella de cariño me decía more. Bueno como les decía, llevaba ya mucho rato caminando, por lo confiado que iba, pensaba que iba a aguantar, pero por donde yo iba, era una carretera la cual estaba en los bosques, y yo conocía muy bien el lugar, yo sabía muy bien que cerca de mi había un pequeño lago, el cual disponía agua potable. Me salí de mi camino y entonces comencé a caminar hacia ese lugar, pero, cuando llegué a este, me di cuenta que había un pequeño niño, el cual estaba dentro del lago, yo lo que hice fue esperarme en lo que salía el niño, para así yo poder ir a la presa y agarrar un poco de agua. Pero pasó el rato y el niño no se iba de ahí. Yo pensaba que el niño estaba acompañado de sus padres, pero al parecer estaba solo, pero bueno, a lo mejor pensé que vivía por aquí cerca, así que me espere a que se fuera. Pasó una hora, y el no se iba, hasta que me desespere, y mejor me acerque a tomar agua. No sé por qué me entro esa desesperación te lo juro. Cuando me acerque, el niño solo se me quedó viendo, y este comenzó a llamarme con su mano, señalándome que me acercara, ahí fue cuando de repente, yo me desconecté, no tengo explicación alguna de lo que pasó. Pero ahí fue que tuve un sueño muy extraño, donde estaba ahí solo en oscuridad, en un extraño vacío, y aquí fue donde, escuché la voz de mi esposa llamándome. Aquí cuando recupere el conocimiento, y me di cuenta que estaba adentro de la posa boca arriba, me di cuenta también que ya se había hecho de noche. Y lo primero que vi fue un rostro tan perturbador, en verdad, un rostro tan macabro. Era el de un verdadero demonio. Con cuerpo de niño. Este se encontraba de cuclillas, como a dos metros de mi viéndome de frente. Pero así como lo vi, hizo un sonido medio raro, y se lanzó hacia mi corriendo en cuatro patas, muy rápido. Desconceptado y con mucho miedo, me fui hacia la orilla. Todo mojado salí corriendo de ahí. Fue la primera vez que sentí pánico, cuando salí corriendo a la carretera, me di cuenta que no estaba ni a la mitad del camino, me entró una desesperación, y sentí que me observaban por dos lados. Mi adrenalina fue grande, que corrí como 20 minutos sin parar, estaba súper agitado, y empecé a caminar, a lo lejos, vi las luces de un bochito, que venía en camino, yo sabía que esta era mi oportunidad, y le hice la parada, este por suerte se detuvo, y quienes estaban ahí, eran una pareja de dos viejitos, este me preguntó que si necesitaba ayuda. Yo muy desesperado le decía que me llevara de regreso a la base, el señor no se confió, pero yo le dije que era soldado, y le mostré una foto para que me crea, el señor le dijo a su mujer que se fuera para atrás, y a mi me dejó pasar. Me preguntaron que por qué iba todo mojado, pero yo les dije que fue por una lluvia que me agarró en el camino. Cuando pasamos por ese lugar, ahí fue cuando el viejito le dijo a su mujer, que no volteara a ver en la dirección donde estaba la posa. Ahí fue cuando me dio miedo, y le pregunté que por qué dijo que nos volteáramos. Él me dijo que, por estos lugares, se aparecía el mismísimo demonio, y que ya le habían contado, que ese demonio ya se había llevado a muchas personas que pasan por ahí. Aquí fue donde a mi me dio miedo, y le comencé a platicar toda la verdad, el señor se me quedó viendo con cara de asombro, y me dijo que corrí con la buena suerte de salir vivo de ahí, puesto que a los que van ya nunca regresan. Tienes suerte hijo, lo más seguro es que Dios mandó a un ángel a salvarte. Cuando llegué a la base, me preguntaron todos del por qué ya no fui a mi casa. Yo solo les dije que me había agarrado una lluvia muy fuerte en el camino, y que por eso ya no fui. Me comuniqué con mi familia, y ellos me dieron una noticia que yo no me esperaba. Mi compañera de vida, ya había fallecido. De contarlo, son incontenibles las lágrimas en mis ojos. Pero luego comprendí que sí. Como me dijo el señor. Fue un ángel la que me salvó la vida, cuando estaba dentro de la posa. Pues había sido su voz que me gritó desesperadamente. A veces me pongo a pensar que hubiese pasado. ¿Dónde estaría? ¿Dónde me hubiesen encontrado? No lo sé. Pero hoy en día, le agradezco, a ella, donde quiera que se encuentre. Y referente a lo demás, me cure del espanto, y realmente le tome mucho respeto a las cosas paranormales, porque realmente existen. Y te lo digo sinceramente. Nadie, absolutamente nadie, está preparado para vivir estas cosas tan fuertes. Bendiciones y saludos a todos. Lo que muchos aún cuentan, es que ese demonio sigue hoy en día, llevándose a las personas que pasan por ahí, el militar corrió con la suerte, de no ser atrapado por ese monstruo. Fin. Tu historia fue muy buena hermano, si que dio bastante miedo. Lo mismo digo yo, la historia me gustó mucho, creo que no podré vivir en la noche juas juas. Bueno pues, yo ya no tengo más historias que contar carnales. Yo tampoco ya tengo. Y menos yo xd. Bueno pues, los veré después hermanos, nos vemos aquí después para contar más historias, vayan preparando sus mejores historias, por si no se habían dado cuenta, vean en qué mes estamos. Ah no manches, ya tan rápido es Halloween, us bueno, te veré después Osvaldo, y llegaré con una muy buena historia. Adiós hermano, nos vemos, yo también ya tendré lista mi historia. Bueno pues, ahora yo les avisaré a los demás, jeje este será el mejor Halloween de todos. ¡Suscríbete!